Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Estas cuevas, en la fría oscuridad. Míranos ahora. ¡Qué bajo hemos caído! ¡Qué bajo hemos caído! El soldado que estaba asignado a la Teniente Wittaker y a Weaver, al que sustituye, ha desertado. Entró en mis estancias privadas y se llevó mi copia personal de la Santa Biblia. ¡Pan de traidores tenemos aquí! Pone una para proteger a la otra y deserta. Y se lleva la Biblia, chicos. Esto es un poco... En fin, ¿sabes? Tengo un plan. Consigue muestras de cicuta. Vale, pues para allá que vamos. A ver si soy capaz de salir de la mierda de la cueva esta. ¿Por aquí va a ser caso? Vale, por aquí no. Es para la derecha ahora. Vale. Estamos, estamos, estamos. Vamos a ver el mapa. Claro, por supuesto. ¿Cómo va a estar eso ahí cerquita? Pues no. Va a tomar por saco, creo que sí. Como debe de ser. Madre mía. Vamos a coger el emotico, porque si no no vamos a llegar ni mañana. ¿Cómo suena el emotacatu? Vamos a ver si tenemos algo para... para pillar aquí. Creo que otro día es mejor hacer nada. Va un poco bugueado, yo creo. Bonita vuelta de la... No, se queda así torrado, tío. En plan, como bugueado, ¿sabes? No sé si es porque es así o... ¡Cállate, hombre, pesado! Vale, por suerte... Por suerte tengo aquí esta. Viaje rapidito. Nos ahorramos literalmente tres cuartas partes del viaje. Repostamos gasolina que tenemos al lado. Y para adentro. F. F el viaje de tan larga espera, ¿sabes? Tanto pa' qué. Me he quitado los zapatillas, gente. Me doblen los pies. Vámonos. Que baje para aquí, dice. ¡Que me lo tire, dice! ¡Uopa! Mierda. Brian. Perfecto. Adelante, Brian. Sé que estás en este gano. ¿Errando? Pensaba que no iba a poder saber nada por la radio. Sí, la apagué. Mira. Te necesito. Te escucho. Mi mujer. Claro que me ayudaste a lo que me da. Me acuerdo. La encontré. Vaya. Está beba. Es increíble. Las probabilidades serán... No, mira. No tengo tiempo. Mira, la encontré. Está viva. Pilar, tiene una... La milicia. Los tipos que me dijiste. Lo siento. Vale, esto parece... Un pantano. Veamos. Y se corta. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Entiendo que si toco estas plantas me muero o qué. Tiene toda la pinta, ¿verdad? Sí. Vale. No tocar, entiendo, ¿no? ¿O sí? No me dejas hacer nada, ¿verdad? A ver, sí. Ah, sí. Son estas que tengo que coger. Aquí hay más. Más cicuta, más cicuta. Necesito más. ¿Tanto aquí? Porque es fácil, ¿no? Bueno, hasta que vengan los putos cuervos y me maten, ¿sabes? Facilito, facilito. A ver, si te han marcado en el mapa con una puta calavera, pues ya me dirás, ¿sabes? Ah, claro. Es que de cada una cojo dos, ¿sabes? Así irá bien. Así irá bien. No me dejas llevar más, solo es eso. Lleva la cicuta a no sé quién, a Sara. Vámonos. Espera, aquí se supone que hay cuervos, pero ya habéis visto que los cuervos me los he ventilado si comparecen, ¿no? Sí, aquí sí. Me he ventilado todos los cuervos si comparecen. Abre, abre. Gato. No he gastado mucha gasolina. Pues facilito, viaje rápido. Amigos, si me das estas mecánicas de viaje rápido, pues obviamente las voy a utilizar. De hecho, voy a abusar un poco de ellas, la verdad. Vuelvo en viaje rápido, vengo, no sé qué, y así, facilito. Ya ves tú. Voy a gastar yo ahí tiempo, tontamente, y neumático para eso. Uy, madre mía, qué viaje más duro, ¿eh? Mira, todavía me queda bastante combustible, ¿eh? Hashtag, viva el viaje rápido, tío. Me he partido. Has repuesto la moto, me cuesta 800 creo que es, y listo. ¡Cuidado! ¡Ay, que te pillo los pies, hombre! Hasta la casa, me mete la moto, tú. Hasta la cocina. Vale, no me ha dejado. Hay aquí un mule invisible de Dumbledore. De Dumbledore. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa aquí? Tanto tapísimo. A ver. Este es otro, ¿no? Este no es el del cerdo de Adelante, ¿entiendes, no? Espero que hayas tenido cuidado, es tóxico. Sí, sí, por supuesto, señora. Oye, tengo un plan, no tengo tiempo de explicártelo, pero la próxima vez que venga aquí, prepárate para alargarte a tu leche. Vale. Dice, se me ha cerrado el viaje rápido, en supervivencia a Ternaluland. ¿Ah, sí? Me parecería normal, también te digo, ¿eh? Porque si no hacer estas setadas aquí... Pero siga. Pero siga. ¿Qué ha dicho? ¿Nunca qué? ¿I never? No sé qué ponía, tío. No me ha dado tiempo a leerlo, coño. Estaba yendo de arriba. Ponía orden de no sé cuánto. En nunca... En plan, yo nunca no sé qué. Y 10.000 de experiencia, pues subimos, ¿no? Ah, no. Ah, porque me han subido a nivel 3 esto. Ah, no, son 10.000 de experiencia de nivel. No he hecho nada. No de campamento, ¿sabes? Me has flipado, tío. Voy a hablar con Weaver. Hola, Weaver. ¿Qué tal, tío? Crack. Pasa, crook. Eh, Weaver. Oh, Cabo St. John. Ven aquí, tío. Echa un ojo a mi... Hogar, dulce hogar. Sí, me gusta mucho la decoración. No mola que te cagas. Tiene el cuidado en plan, bueno. Me la pasta, me pongo un cusillazo, me la llevo. En la cueva más fría. Por ahí. Sí. Me he enterado. No le has sentado mejor de lo que me sentó a mí. Diría que no. ¿Te falta algo? No, tío. Muy bien. Espera, ¿sabes qué? Hay algo que puedes conseguir. Va, llega a su lida. Venga, arrecadero. ¿Oyes eso? En el lado, ¿no? Eso es. Nada. ¿Cómo me lo? Al coronel no le va mucho el musicote. Ah. Creo que es Menonita o algo así. No le va a bailar. ¿Qué? ¿Bailar? Los Menonitas les gusta la música. Solo tiene un prohibido. Bailar. Ah, bueno. Lo que tú digas, tío. Me la suda. Necesito un MP3. Cascos, lo que sea. Sí, claro. Te monto ahora mismo aquí un setup. Gamer. ¿En serio? 8.000 euros. ¿Te parece que no? Hermano. ¿Dónde estás viendo a mí? Gracias. Me voy bromeando. Traeme uno. Kakus. Subofe. Mustica de Dary Yankee. Ya tú sabes. Ahora, la motico. Dice, buscad el reproductor de MP3 para Weaver. Por supuesto está... Tío, ¿por qué lo ponen siempre tan lejos? ¿Dónde está la moto? Espérate. Si tengo aquí la moto, que de hecho está aquí delante. Voy a repostar. Voy a... No me jodas. Es... Que yo entiendo, ¿vale? Me alegro de verle. Sí, me alegro, sí. Al principio estaba guay, ¿vale? El tema de recorrer mundo, etc. Pero cuando llevas aquí no sé cuántas millones de horas, pues la verdad es que el tema de recorrer tantas cosas, pues me la bufa, ¿sabes? ¿Me la marca aquí? Pero no en el mapa. ¿What? ¿Por qué no me lo marcan en el mapa, gente? ¿Me va a hacer ir andando? Perdón, hacia arriba. Hacia la derecha, perdón. O sea, estamos aquí. Pero no me lo marcan amarillo. Vamos a ver si saliendo de aquí o algo. ¡Parao, pringao! ¿Qué se hace allí? Vale, vamos a hacer viaje rápido aquí. Entonces yo que estará ahí... Bueno, no sé. Que no me lo pone marcado, la verdad. Creo que lo marca dentro del campamento. Antes sí que lo ponía, ¿no? Sí, de hecho sí. Como que no. O sea, antes hemos hecho el viaje rápido desde aquí dentro. ¿O no? Vale. Ve, se ha bubeado. Se supone que es aquí. ¿Es esta cueva, tío? Me sorprende que te llegue la señora. Oye, sé dónde puedes encontrar un MP3. Vale. Sí, ¿dónde? Estaba refugiado en un colegio universitario cuando lo infestaron. ¿Colegio universitario? ¿Al este de aquí, por la 97? Sí, ese mismo. Casa del Ornitorrinco luchador. Pero es así por si hay que huir, ¿vale? Sí, bueno. Cuando me pire, lo dejé todo allí, incluida mi música. Me tengo que ir. Avísame cuando llegue. Ah, gente. Es que había una horda, pero me la cargué, creo, ¿vale? Claro. Muy bien. Esta horda me la cargué, creo. Muy bien. Estoy... ¡Sentión! Vale, tío. Oye, estaba en una especie de tienda. Como en medio del campo. Así que aquí no habrá emoción, ¿vale? Porque ya me la cargué. ¿Puedes contarme algo más? Vamos. Todos me parecen iguales. Espera. Espera, espera. Sí, sí, sí. Cerca de un asta. Una tocha. Sí, con la bandera de barras y estrellas. Vale, aquí estaba enero. Muy patriótico. Vale, bueno. Aquí, aquí está. Paso elito. Espero que valga la pena muerar. Sorry, gente. Sorry por el tema de... Cada vez no se ve ni horda, digo. Lo dudo. Me he cargado bastante horda ya fuera de cámara. Pero más que nada, porque lo he dicho, me pongo a hacer secundarias. ¿Esto qué? ¿Puedo coger esta de aquí? No, que esto. Me va a atacar mucho el bolo, ¿eh? Por el culo, tío. Se va a atacar justo. Tío, ¿te quieres matar, imbécil? Gracias. Ahora sí que me lo pone en el mapa. ¿Otra vez? Pues, patro. Lo he dicho. Esto estaba guay en su momento al principio, pero ahora es muy coñazo. ¿Vale? Es cinco minutos de travesía en lo que es repetitivo. ¿Vale? Es lo único que creo que es el punto negativo de este juego. ¿Vale? Que llega un momento en el que se vuelve muy repetitivo en cuanto a misiones en sí. ¿Vale? Porque, como ya dije, la primera mitad de un juego fue misiones de este estilo. Ve hacia allá. Vuelve. Ve hacia allá. Vuelve. Ve hacia allá. Siempre en direcciones totalmente opuestas y a tomar por saco. ¿Vale? El mínimo eran de eso. De kilómetro, kilómetro 300. Así era. Así que ahora... Eso está en el lado igual, la verdad. Lo demás... El juego está bastante guay. Quitando el tema de las misiones un tanto repetitivas. Por el hecho de que eres un... Eres eso. Eres un repartidor. O un caza recompensas. ¿Sabes? Todo perfecto. Y le he dicho, el tema de las hordas y hordas que me he cargado. Porque iba de camino a mis misiones secundarias. Y estaban de camino. Digo, pues me la cargo. Eso sí, las normales. Luego hay más tochas que no las he podido matar. Pero bueno, eso sí. Eso es fácil de activar en tiempo. Estás flipando. Eso, ni lo limpié ni me. Toma. Toma, le perro. Eh, musicote. A estar suelo atabao. Uno de otra madre. Tío. Eso, somos brothers. Somos hermanos. Dice, hasta donde llevas el juego, ¿lo recomendarías? Sí. La verdad es que sí. Vale, esto listo. Ah, ya sé yo. Es muy recomendable. El juego está muy guay. Está divertido. Bueno, divertido. Sí. A mí me encanta mucho matar a niños chicos. Eso, la verdad. Los dos zombies. Los monigotes, eso. Está bastante guay. Cabo. Cabo. Hola, tío. Eh, sargento. Vale. Así que sí, lo recomiendo. Adiós, Cabo Senjon. Adiós, amigo. Porque parece que todos los vendedores estos están como... Cabo Senjon. Me alegro de verles. Están como enamorados de mí, tío. Sargento. Pero tal cual, eh. Entre los campamentos. Eh, todos estos parece que, no sé. Es el único que les compra, entiendo, ¿no? Por eso están ahí en plan... Oh, tío, es él. Hola, tío. Ten cuidado, ¿vale? Me alegro de verles. Sí. Estoy esperando a que me metáis en misión. Porque esto no da una misión ni ni polla. No, esto es la mierda secundaria. Ah, yo les da igual. Oh, te he puesto que ir para allá, tío. ¿Dónde está esta misión? Es allí. Por eso, otro viajecito. ¡Rápido! Voy a hacer esta porque ya está en el 24%, ¿vale? Esto ya lo he hecho varias veces. El tema es llamar a Bucer. Y es esto. Te subes a una torre. Llamas. Hola, tío. ¿Qué tal? No, estoy bien. Estoy aquí. ¿Qué más si te escuchas? Sí, vale, tío. Adiós. Nos vemos. Y ya está. Pero literal, ¿qué es eso? No es más. Son de las misión secundaria. ¿Qué tal? Luce que me veáis subirse. Adelante, O'Brien. Sé que estás en este canal. Errante. Pensaba que no iba a volver a saber nada por la radio. Sí, la apagué. Mira. Te necesito. A ver, de acá. Por aquí atrás. Te escucho. Mi mujer. La que me ayudaste a localizar. Me acuerdo. ¿Qué pasó? La encontré, O'Brien. Ah, otra vez. Ah, se ha repetido. Joder. Pues voy a esperar aquí. Se ha repetido porque antes ha cortado media. Espera aquí, ¿vale? Porque si voy arriba se vuelve a hacer eso. Vale, mira. No necesito tu compasión. Si tu ayuda la tienen en un sitio, no puedo llegar. Necesito tu ayuda para la fuga. ¿Sabes que no puedo? Oye, espera. Vale. Pero tienes que hacer algo primero. A ver, a ver, otro regalito. Tú dilo. Daré lo que sea. No apagues la radio. Te diré algo. Oye, amigo. Vale, ahora sí. Vale. Dice, lo más probable es que por las misiones tiene esa baja calificación. ¿Es cierto? Sí, seguramente. Ya, ahora sí, ¿verdad? Vale. Sí, te digo. Hay misiones, sobre todo es que las secundarias se vuelven muy repetitivas, ¿vale? Porque si te gusta, por ejemplo, el tema de matar. Bueno. Pues sí. Pues tienes de vez en cuando las de, yo qué sé, las de las emboscadas, las de no sé qué. Pero se vuelven todas muy repetitivas. Siempre acaban siendo lo mismo, ¿sabes? Bússer, ¿estás ahí? Lost Lake, adelante. Ahora le hace un pequeño resumen. ¿Qué tal? ¿Balala? Se escucha mal. Me alegra escucharte, hermano. ¿Cómo va? Es... Todo va bien, Bosman. Entonces repite. Returnal, Daisy Gones, Spassion Pack. Tal, tal, tal. Sí, y un huevo. ¿Cuánto hemos viajado juntos? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Mira, Sara... Es una larga historia, pero... Está en la milicia de aquí abajo. Quiere volver conmigo. Pero ahora... La obligan a quedarse, Bosman. No van a dejar que... Quiere volver conmigo como si lo hubiera moteado, ¿sabes? Espera, ¿qué? ¿Os obligan? Joder, Dick. ¿Dónde estás? Vale, voy a por Iron Mike, Ricky y más gente. Mira, veremos cómo llegar. Vamos. Buser, no... No, no, no lo entiendas. Tienen cientos de hombres y están armados. Joder, lo robaron de la Guardia Nacional, el ejército. Mira, me la trae floja lo que tengan. Vamos a... Me cago en la puta. Escúchame. Escúchame, que te llamas para decirte hola. No podemos dejar que su líder descubra los Lake. El coronel está loco. De la puta olla. La milicia está atacando todo lo que encuentra. Errantes, ocupas, campistas... Les da completamente igual. Dios, Dick. Mira, sé cómo... Sé cómo arreglarlo. Pero... Si me pasa algo... Si no vuelves a saber de mí... Pues... Dick. Mira, sabes cómo arreglarlo. Vale, esto ya es el 100% de este, ¿vale? Del tema buscar. Esa Sara y os largáis de allí cagando leches, ¿me oyes? Sí, Bosman. Yo lo... ¿Me escuchaste? Vale. Así me gusta. Se me corta. No... No te... Dick. Dick. Pues eso. Te oigo. Vamos. Te oigo. Corto. Corto el cambio. 100%. Bla, bla, bla. Vale, un nuevo modico. Vámonos. Vámonos, pues. Aquí habremos dado ya tiempo para que me llamen ahora, ¿vale? Oye, Dick. Pásate por no sé dónde. Sí, tengo un trabajo para ti. Sí, ¿dónde? ¿A dónde voy? Voy para allá. Pues para allá que voy, chaval. Ahí tenemos. Adelante, ¿estás ahí? O'Brien. Vale. ¿Dónde coño has estado? Reúnete conmigo en estas coordenadas. Corto. Ojo, me reúno con él. Empecé a tener que ir a hacer algo por él. Qué bien. O'Brien. 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 Entonces me quiero que... Que le pegue un tiro. No me corto, ¿eh? Se va para allá. Pórtalo conmigo. Vale. Vamos a ver dónde está. Ah, está que al lado. Pues si está que al lado vamos a ir para allá, gente. Vamos a ir... Vamos a ir, gente. Tenemos que tener suertes, ¿eh? Otra vez. Sí, sí. Ya estaba apoyado. Arquistas, otra vez. Puede ser arrestado. Lo siguieron hacia el norte, pero la patrulla lo perdió. He marcado su última posición conocida en el mapa. Lo queremos vivo, Cap. Necesitamos averiguar qué hacía aquí. Cuánto sabe que quiere su grupo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Voy podando, ¿eh? Y todos puedan retirarse. Voy podando tú con la moto. Perfecto. Tía, vaya frenos que llevo, ¿no? Son buenos, ¿eh? Son michelines. O sea, de día. Un milagro de la magia. Bueno, ¿qué necesitas de mí, Brian? Me alegro de que tu mujer esté viva. Vale, ¿qué es lo que quieres? Te dije que los infectados, los engendros, están mutando. Unos más rápido que otros. Colocamos un brazalete en uno para poder rastrearlo, apresarlo periódicamente y... Dice... Dice que... Algo así supe. Dice que está mal matar niños aún así siendo zombies. En plan... La gente está estúpida o qué. Metería en plan crítica porque mataban a zombies. O sea, niños zombies. Es absurda, tío. Cuando vea uno, le pego con el pat en la boca. Cuidado, el pico ese. Le voy a sacar los diamantes que tiene dentro el niño. Bueno, políticamente correcto. Con los flanders. Es que hay muchos flanders, tío. Aquí tienes lo que necesitas para hacer una biopsia. Necesitamos sangre y tejidos. ¿Podrás hacerlo? Puedo apañármelas. Por cierto. Bonito uniforme, cabo. ¿Te sienta bien? Que te den. Pero no hacemos amigos. O para que en este y yo. Vale. Vamos a buscar niños. Los vamos a pecar en toda la boca. Luego los atropello. Y los quemo. El primer zombie que vea me bajo y le pego con el pico en la cara. Pero no viene para allá. Vale, que hay muchos cuervos. Cuervos me pican. Vamos a ver si los encuentras. Hay quien no quiere pasar página. ¿Y qué más puedes contar? Madre, vaya, vaya. Vámonos. Vámonos. No lo sabemos todo. Solo sabemos que los infectados se están mutando. Me refiero a un salto de millones de años de evolución. Creemos que se comunican entre ellos con felomonas como las hormigas, las abejas y otros. Espera que acabe la cinemática, ¿vale? Mira, el tema es que no vi mucha ciencia ficción de creo. Ah, no puedo bajarme, vale. Naves espaciales, elfos. No es lo mío, pero Brian, me está sonando todo a mucho bla, 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 bla. Cree lo que quieras. Cuando veas al sujeto, cambiarás de idea. Corto. Va a ser un mutante, o sea, un zombie ultra chetado, mutado, etc. No me deja bajar en la moto, tío. Me metería que la moto, entonces. Ah, es que la cinemática estaba pensada para esto, ¿no? Vale, entiendo. Oh, Brian, estoy en la cueva y voy a entrar. ¿Vais a estar listos? Sí, estamos a la espera. Ah, Dios mío. Es caca. Mierda, gendro. Mierda por todas partes. Horda. Oye, Brian, ¿sabes qué despachó a tus hombres? ¿Sabes si estoy yendo hacia una horda? Ni idea, no hemos vuelto a saber nada. Recuerda, si nos encuentras, hay gente aquí que estará agradecida. Agradecida, agradecida. Así es, solo cambia todo. Sí, lo pillo. Vale. Venga, ahí. Me encargaré del tema, corto. Hay caca de zombie. No está feo que pise la caca de zombie, ¿eh? Tienen sus privilegios, sus derechos. ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos has perdido? Ah, vale, que son pocos padres. Cuatro. Y pensé que hay cincuentos, ¿eh? Joder, Brian, ¿qué estoy haciendo aquí? No, vea. Pues se ve mejor sin luz, ¿eh? Mira, mira. What the fuck? Es un amigo personal. Hace esto y haré lo que pueda para ayudar a tu mujer. Corto. Brian, mientras busco a tu agendro. Me ha hecho una mierda, tío. Cuéntame algo. Cuéntame algo. Cuéntame cosas del virus. Vamos, algo que no sepa. Para los expuestos, el índice de infección fue cerca del 100%. Voy a esperar a que me diga esto primero, ¿eh? Las primeras semanas, casi todos con menos de 12 años murieron. Algo relativo a cómo la pubertad o su ausencia afecta la respuesta inmunitaria. Los mayores de 60 también murieron. Sus cuerpos no pudieron con la rápida mutación genética a nivel celular. El resto de expuestos se va transformando según mutan los genes. Me ha dicho que... El virus está mutando de forma exponencial. Que acabas de hablar más rápido. Lo sé, eso lo has dicho. 2, 4, 6, 8, 16, 32, bla, 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 bla. El sujeto infectado, el engendro que buscas, no es como los que has visto. Hemos identificado y seguimos 12 mutaciones. Vale, puedo seguir haciendo lo mismo. 12. Sí, y es solo el principio. No te creerías la mierda que hemos visto. Joder. Sí, bueno. Puede que sí, corto. Gente, lo que he dicho es que los niños menores de 12 años murieron en las primeras dos semanas. ¿Todos los niños? Tenemos aquí la diger con el fiestador, ¿eh? Quizás por aquí. La cuba está oscura, ¿eh? Qué huevo la gente metiéndose aquí. ¡Uy, sangre! ¿Qué coño? ¡Bos! Me ha caído rápido. ¿Loco? ¿Un hombre lobo o qué? ¿Te fijas cómo te da una misión y no te dice todo hasta que está cerca? Sí. O Brian, tengo a otro de ellos. Pone que se llamaba HS Patterson. Coño, chaco. Vale. Gracias por avisar. Ah, yo creo que me iba a hacer facilito, ¿eh? Gente, no es coña. Preguntar qué. Si está vivo o muerto. Su radio lleva muerta 12 horas. Todas sus radios así 12 horas. No me hace falta. Gracias por hacer esto. Corto. Vale. Deja de correr. Recupra la camina. No entrar. Que entremos, dice. Por aquí. Una bengada. Ya he visto 10 bengadas de camino, ¿sabes? Igual para abajo. A ver, aquí está secuencia tan inédita. De cómo este bicho he cazado a su presa. ¡Te mato! ¡Pum! Qué entierdado. Ni lo has visto venir. Oh, Brian. Tengo a otro. La identificación dice Robinson. Oye, perro. Se lo envié a su familia. Así que tenéis familias. ¿Conseguisteis secarlas cuando empezó todo? No puedo disculparme por tener suerte o más de otros. No pinta bien. Oh, mierda. Aquí, aquí, aquí. Oh, Brian. Tengo a tu último hombre. Es Cooper. Ah, ¿no? No, ¿en serio? Vamos. Oh, joder. ¿Qué ocurre, Deacon? ¡Cooper! Se ha roto las piernas. Espera, quédate con él. Estoy enviando a otro equipo. No, no, no. Mi traje estuvo expuesto. No sabré de esta. Pasadme a Jane. ¡Que venga Jane, ahora! Qué fuerte. Cooper. ¿Qué coño te ha hecho esto? ¿Qué ha pasado? Se murió muy rápido. No, no, no. No debí venir. ¿Estás diciendo que un engendro ha hecho todo esto? Tiene otra cara llena de mierda. ¿Cómo va a verlo? Se lo atrapó. Cooper. Cooper. ¿Estás ahí? Cooper. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No creo. Pensaba que no volvería a oírte. Otra vez. Vamos a sacarte de ahí. ¿Me estás oyendo? Cooper. ¿No es un apellido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No. No. ¡Recuéntame! ¡Me sacaré de aquí! Ha muerto. Recibido. Cambio y corto. Atrapador. Seguro que el nombre de atrapador en inglés suena guapísimo. Y en español suena como un apu de mierda. Pero tal cual. Atrapador. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! Policía de likes. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le das? ¿Andeslays o qué? ¡Pero me ha quedado para la interna! ¡Madre! ¡Me ha guantazo! ¡Me ha pegado! ¿Hola? Atrapador. ¡Vamos! ¡Argus! ¡Garra! El atrapador tendrá un rastreador. ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Lo usaremos para guiarte! Pese que a durar más, tío. ¡O Brian! Tenemos infrarrojos. Podemos seguir a la horda. ¡Cógelo! ¡Joder! ¿Qué tal? ¿En serio? Me ha pegado una B porque digo, a ver qué hace tonto este. Me acaba de ver más, ¿no entiendo? Una horda. ¡OMG! Ahora sí que viene la horda, gente. Me quiten la interna, tío. ¡Qué pesado! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Uuuh! ¡Pera, espera, espera! ¡Opale! ¡Que nos vayamos, dice! Vale, no es por aquí. Pues me he tirado por donde me aparezca, ¿eh? Pero diría que esta es la buena, tú. ¡Ahí va! ¡Qué buena era tan buena, eh! ¡Ahí va! ¡Guantazo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! No, no era por aquí, ¿no? No, no era por aquí, ¿no? Me voy a traer para adentro, tú. No sé, me ha llevado aquí. Sí, no sé. Entonces, tío, yo creo que si me pongo a pegarme con ellos, me los cargo, ¿eh? O sea, los que sean. Bueno, espérate, que no soy una puta mierda. Cuando el hispano es una mierda, tú. Vamos a hacer aquí el baitedito, ¿vale? Me ha sido una mierda, tío. ¡Amigos! ¿Dónde cojones es esto, tío? Es que no veo un culo, ¿vale? Vale, recupero este mini mientras. Otra de tamaño aquí. Aquí vamos. Bueno, voy tranquilamente. Vale, aquí estamos. Vale, hemos vuelto donde estamos. Perfecto. Vale, tú y yo. Es para aquí, coño. ¿Qué? ¿Es por donde ellos han venido? Tienes que matarla, no creo, tío. ¿O sí? ¡Ah! Tengo que matarlos. Dios, es que no se ve un culo. No se ve un culo, tío. No se ve un culo, la verdad, cuando disparo. Vale, pues habrá que matar a todos, gente. No se ve un culo. Ve un culo. No se ve un culo. No se ve un culo. No se ve un culo. Vale, sí. ¡Tengo que matarlos en copte? Entiendo que sí Ahí va la palecita Me mata En extremis Cobra un poquito Nos subimos Tengo por aquí Ahí estamos Ahí estamos Madre mía Amazing Spiderman Ah vale, hay que matar a todos ¿Qué ha pasado? Hay que matarla pues Ah, que me ponía a eliminar a la horda Sería imbecil tío Acabas de dar cuenta tú No me da cuenta tú Que ponía a eliminar a la horda Pensaba que era huye Me dice otro huye Pues yo quería huir tío No me da cuenta tú 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 y